Pues nada, se empieza por poner a la víctima, a la víctima en el foco y se termina por crear un caldo de cultivo en el que cualquier intolerante o intolerantes se creen con el derecho de poner un muñeco ahorcado colgando de un puente representando a la víctima porque al final la fiscalía no hará nada y porque, bueno, estamos en un ambiente en el que no se pasa factura por ninguna de estas cosas. Ojo, y a lo mejor a este o a los que han hecho estos igual los entrevistan ahí en la radio de marca ¿Y cómo subisteis al puente? ¿Y cómo lo colgasteis? Porque esto es culpa del chiringuito de marca y de la madre que los parió. Empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Obviamente no iba a hacer este vídeo, pero con lo que ha pasado había que reaccionar. De hecho, tienes subido el vídeo de la mañana en el que habló de algunos ex madridistas en el Atlético de Madrid. Una cosa más graciosa para adornar un día de derbi, pero no sabía luego que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y bueno, pues la indignación que hemos tenido en este canal, en el de Quillo, en el de Iñaki, en el de Ramón, con el tema de Vinicius. Pero principalmente apuntando a los medios de comunicación, pues mira, teníamos razón. ¿Por qué apuntábamos a los medios de comunicación? Porque tiene una responsabilidad gigantesca en todo esto. Pero gigantesca. O sea, cuando no das ejemplo en una sociedad en la que creas opinión también, con un chaval joven que vino aquí y empezaron a hacer memes de él. Le mordieron el cráneo en el primer partido. Le llaman macaco en todos los estadios de España. Lo pegan patadas desde el minuto uno los rivales, cosa que no pasa en las Champions, que no pasa en el Mundial. Y tú le pones el foco a si provoca o no con bailecitos. Ojo, no con que insulta y luego hace declaraciones de vamos a ganar estos cabrones. No, 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 no. Con que baila. O con que hace así con el escudo. O con que hace gestitos. Entonces, si hablas solo de eso y generas polémica porque baila, diciendo estará provocando, cuando fuera tienes todo esto, miles de personas en el metropolitano llamándole macaco. Patadas a destiempo al inicio de los partidos sin ton ni son. Y una escalada de odio que había que haber controlado desde un primer momento, pero desde todos los estamentos. Y la prensa es una parte muy importante aquí. Pero claro, es que ves que la Fiscalía de Madrid archiva el caso porque dice que duró solo unos segundos lo de los gritos aquellos y que se dio en el contexto y en el marco de una rivalidad extrema en el fútbol, de la máxima rivalidad en el fútbol, pues entonces el chaval está desamparado. Y luego quieren que este chico no reaccione. Y luego quieren que este chico se comporte en un estadio de fútbol teniendo todo lo que tiene alrededor. Que yo no recuerdo una persecución igual en toda mi vida y llevo viendo fútbol toda mi vida. Es que es increíble. Y que desde los medios importantes no se haga nada cuando, por muchísimo menos y por cosas no demostradas, se hizo una portada para apoyar a Diakabi. Se han hecho portadas para apoyar a Iñaki Williams y a Nico Williams. Oye, muy bien, estas dos últimas sobre todo. La de Diakabi. Es que como nunca se supo lo que pasó, pero ya marca al día siguiente que nosotros somos aquí los salvadores de la causa, ¿no? ¿Y a Vinicius? ¿Y a Vinicius lo que le están haciendo? ¿Habrá una portada de marca parecida a aquella? Bueno, pues no. Vinicius en el foco. La portada lamentable del otro día que es para cerrar ese puto periódico pero desde ya. Mira que hay gente ahí que trabaja dentro. Yo no tengo nada en contra. Bueno, con algunos sí, desde luego. Pero no con todos. No podemos generalizar ahí. Seguro que hay trabajadores que les dará vergüenza lo que hace es su teléfono. Pero Juan Ignacio Gallardo es el director de ese periódico. Roberto Palomar es un tío importante. No sé qué cargo tiene. Es un tío importante también ahí. Y frivolizan con el tema. Y no le han dado la importancia. Porque ahora voy con lo del chiringuito, claro. O sea, y voy con la responsabilidad del Madrid en todo esto, ¿no? Porque todos sabemos lo que denunció Iñaki. Huelga decir que lo creo a pies juntillas, como dije el otro día, como ha dicho un millón de veces. Y hoy se hacen los indignados porque esto es... Esto es intolerable, ¿no? Pero seréis cabrones. ¿Qué le dijisteis a Vinicius cuando fue a publicar el vídeo que publicó dos días antes del derbi en el Metropolitano? ¿Eh? Y ahora os hacéis los indignados. Pobrecito. ¿Qué dijisteis al día siguiente de que le hubiesen llamado macaco y mono en el estadio? ¿Qué se provocaba? Y cuando Iñaki denunció lo que pasó, os callasteis como puertas. Es que no tenéis vergüenza. Y ahí, con esta gentuza, el Real Madrid, porque si Florentino se lleva bien con Ferreras y entonces está Pedrerol y tal, no hizo lo que tenía que hacer. Porque aquí el club tiene una responsabilidad. Que luego ha salido con un comunicado, con un comunicado, que ha sido el último en ponerlo, ¿eh? El último en publicar el comunicado que para entonces había hablado. La Federación, Tebas, que ahora vamos con eso. El Atlético de Madrid, el Madrid el último. No, pues sí, condenamos. Sí, sí, ya sé que condenamos. Pero desde el primer momento. Y con el chiringuito también desde el primer día. Pero no, ahí callaos. Viní, no hagas nada, que no pase nada. Venga, déjalo pasar, déjalo pasar. Vienes para montar un pollo espectacular. ¿Qué cojones? Nos tenemos que llevar bien con el del chiringuito. Pero, ¿qué es esto? Real Madrid, despierta, hombre. Desde hoy, no, desde antes de ayer. Desde hace mucho tiempo ya. Lo que dice Tebas en Twitter. Tebas, ¿qué tal si le preguntas a Gilmarín, a tu amiguito Gilmarín, quiénes son los que han puesto esto? Eh, pregúntale. Que a lo mejor él lo sabe, porque claro, el Aleti también muy indignado, ¿no? Desconocemos al autor o autores de este acto deleznable. ¿Cómo que los desconocéis? Pero si les lleváis permitiendo entrar al estadio a un grupo neonazi, que es la vergüenza de España, que forman parte de una afición, aquí no culpamos desde luego a todos, pero ¿cómo es posible que llamen la mejor afición del mundo a una afición que se calla cuando tiene al lado lo que tiene? Cuando entra en el estadio ahí, todos los días de partido, lo más intolerante de las aficiones de este país. Ese grupo, el Frente Atlético, que con el lema ese de que Madrid odia al Real, que al parecer es un lema del Frente Atlético, queda bastante claro quiénes son. Pregúntale a Gilmarín quiénes son. ¿Y por qué el Aleti no hace nada? ¿Por qué lleva tantos años sin hacer nada? Luego los futbolistas, los compañeros de profesión de Vinicius, los insolidarios, como Coque en su día, que dijo, se va a liar, ¿eh? A un compañero de profesión que sabe que se puede exponer a un problema gordo y dice que si baila, que se va a liar, es que no se dio cuenta ni de lo que decía. Porque bueno, muchas luces parece que no tiene. Tampoco tiene muchas luces el mafeo este, que ayer en unas declaraciones dice que es que si le pasa muchas veces, que es que algo hay con Vinicius. ¿Algo hay cuando le hacías esta entrada a Vinicius? ¿Algo hay cuando rápidamente en aquel partido en Mallorca le empezaron a decir desde la grada de todo? ¿Cómo que algo hay? Y todavía dice que Vinicius le dijo que iban a ser de segunda y no sé qué. Vinicius es el único futbolista de todo este rollo que ha tenido con los mafeos, con Alejo, con el Fali, con el otro y con todos estos muertazos. El único que no ha dicho lo que le dicen a él. Pero de él sí que dicen lo que dice, ¿no? Es acojonante la falta de solidaridad entre compañeros. La mala hostia que hay, porque insisto, esto solo pasa en la liga española. Sales fuera y no pasa. Ahí se encuentra con defensas nobles, con Rich James, con todos estos que encima se intercambian tweets de, vamos, chapó por los compañeros. Y aquí en España hay lo que hay. Jugadores, los árbitros, como vimos el de Valladolid, que Vinicius le decía, me están insultando de forma racista. Y el otro, venga, a jugar, a jugar. Y date una vuelta por el campo para que te insulten más. Los árbitros, que permiten lo que permiten. Y luego, por supuesto, los medios de comunicación, poniendo a Vinny en el foco. Lamentable, deleznable, infame y vergonzosa portada que cargará sobre vuestras espaldas, marca, la que publicasteis el otro día. Y sobre todo, cargará también sobre vuestras espaldas el chiringuito lo que hicisteis en su día también. Es que es acojonante. Hemos llegado a este punto. Es increíble. Y ahora todos se rasgan las vestiduras. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Pero, ¿qué ha pasado? Bien sabéis lo que ha pasado. Y buena la responsabilidad que tenéis con este tema. De verdad es que me enciende, no sabéis... Bueno, ya habéis visto muchos vídeos míos dedicados a esto. Y claro, y se termina en esto. Espérate, que esto no ha terminado. Como no hay una resolución judicial gorda. Como no encuentran al tío del Camp Nou. Claro, es que al final esto es una cadena. Es una cadena. Al chaval lo hemos dejado solo. Somos cuatro putos youtubers los que hemos sacado la cara. Ni el club ha sacado la cara el Real Madrid por el jugador. Que ha publicado un comunicado. Sí, sí. Desde antes y mucho más fuerte. ¿Qué coño lo de hoy? Bah. En fin. Que nada. Venga. Que luego... Pues hoy hay partido. El derbi. Ahí estaremos en el Bernabéu. No haré directo porque me pilla muy a contrapié. Haremos un vídeo después del partido. Ojo, es que me enciendo mucho, tío. Haremos un vídeo después del partido. Y nada, ya ganar. Ya vamos a olvidarnos de esto. El minuto 20. Apoyo a Vini. Y nada, hoy que baile Vini todo lo que pueda. Y espero que dé más una lección de fútbol. Y que vamos a proteger a este chico más allá de los colores. En serio. En serio. Vamos a proteger a este chico que es acojonante lo que le ha pasado desde que ha llegado a España. Venga, aquí os va. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 ¡Gracias!